Aplausos 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 Están traiendo la torta Una torta especialmente hecha De puro amor, de puro corazón ¡Ay qué rico! Dice Luchito Lazo Y bueno, vamos a ponerla también, ¿no? Bueno, si invitamos a los familiares Por favor, de los de los de los familiares De los de los familiares Vamos a dar un bonito marco Al señor alcalde de la Norte Municipalidad Doctor Ramón Rodríguez, por favor, lo invitamos Para que esté al lado Doctor Ramón Rodríguez, por favor Al lado de los familiares Gracias Presidente de la Historia Fondo del Sur Don Guillermo Paz, por favor A papá que se acerque Para que le damos el marco Para, con mucho sentimiento ¿Quién? Para tomarte fotos, para ti Le damos el capítulo de A don Teodoro Férez En este su localicio Sin niña de existencia A ver por todos Si no canta, ya saben ustedes Es un saco largo Vamos a ver, ¿cuántos hay? ¡Gracias! 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 brindándole las mañanitas todos nosotros porque está canal 4, canal 7 imagínense y hasta también la prensa del proceso de provisión de Arequipa todo eso tiene que estar presente está el 12, está la revista 5 y ya ustedes han escuchado vamos a ver como nos va estas son las mañanitas que canta el rey David hoy canta la toda de acción quisiera ser un San Juan quisiera ser un San Pedro ¡Gracias!